Las obras de modernización del Boulevard Forjadores han causado molestia a los comerciantes de la zona. Nunca fuimos notificados, o sea, ni como gente que vivimos aquí, ni como gente que tenemos negocios. No se nos... a un día amanecimos con toda esta acera llena de tractores y empezaron a tirar. Ahorita mira la hora que es, no hay ni un alma trabajando, o sea, y ya están trabajando muchísimo menos. Las ventas, a que le preguntes, se les han ido al piso. Esta rehabilitación consiste en el cambio de carpeta asfáltica, la habilitación de dos carriles para automovilistas, un carril confinado para el transporte público, otro para los ciclistas, así como la colocación de maceteros que protegerán a los ciclistas y peatones. También habrá paraderos para el transporte público. En el tramo que comprende San Pedro Cholula, hay cerca de 500 negocios que utilizan la vialidad como estacionamiento de sus locales, pero ahora tendrán que modificar ese hábito. Ya va a ser cerca de dos meses, señorita, y no acaba. Rompen, quitan, nos dijeron que nos iban a dejar nuestros lugares. Ellos argumentan que son estacionamientos, no son estacionamientos, son clientes que vienen por máximo 5 o 10 minutos hasta media hora. Algunos de los comerciantes argumentan que pagaban por los cajones de estacionamiento al ayuntamiento de San Pedro Cholula. Y ahora se han quedado sin estos espacios. Teníamos ocho cajones designados para nuestro local. De la noche a la mañana llegaron a levantar todo el pavimento, nos dijeron que iban a construir una ciclopista. Fuimos nosotros con el ingeniero Barrueta a San Pedro Cholula. Y él vino a hablar con la constructora y les dijo que él como municipio no tenía ninguna notificación de esta obra. En ningún momento se lo ha cobrado a nadie. Es un proyecto 100% del Estado. Nos trajeron nada más un bosquejo, no me han traído el proyecto ejecutivo, se los pedí. Y lo único que se los pedí por oficio y lo único que me contestaron por oficio fue que mandaran notificar a todos los que están invadiendo. Fue entregado con fecha 13 de marzo, una copia del proyecto ejecutivo completo. Cuando un particular decide establecer un negocio, deberá prever dentro de su planeación los espacios de estacionamiento. El derecho de vía no es espacio de estacionamiento para un particular, es para el uso y disfrute de la sociedad en general. Entonces estamos reubicando los espacios de estacionamiento en los sitios donde son más funcionales. Otra de las inconformidades es la colocación de macetas afuera de sus negocios y el tamaño tan alto de las banquetas que impide meter su vehículo a la cochera. Como lo tengan que dejar, si lo van a hacer mal, que lo hagan mal, que lo van a hacer bien, que lo hagan bien, pero que las vialidades ya las abran. Ya las vialidades tienen que abrirlas porque estos negocios están tronando, estamos perdiendo mucho dinero. En este bulevar se busca trabajar bajo el concepto de calle completa, es decir, que exista mayor agilidad en el tránsito vial. Algo parecido como en el bulevar 5 de Mayo o la 11 Sur, donde no se puede estacionar el automovilista en la extrema derecha en ambos sentidos. Estamos trabajando con el concepto de calle completa, una calle incluyente para los diversos modos de transporte. La modernización del bulevar Forjadores estará listo en junio. Con imágenes de Vladimir Sánchez, Cintia Coleote, Azteca Noticias.